Mis niños y mis niñas, ¿qué tal? Reciban un cordial saludo y un fuerte abrazo desde el bello puerto de Veracruz. El día de hoy, ya que tenemos las fechas decembrinas encima, vamos a elaborar este bello Santa Claus que si se dan cuenta, está trabajado de manera clásica, ¿sí? Su ropa es clásica, normalmente en rojo, con botas y cinturón negro, ¿sí? Y su barba blanca. Vamos a trabajarla, pero aunque sea un Santa clásico, recuerden que lo importante aquí es aprender qué podemos hacer más, qué plus le podemos dar a nuestra pieza para que quede hermosa, ¿sí? La verdad es que sí quedó muy bonito, vean, su saco, su uniforme, sus estrellitas al frente, su barba y etc. Tenemos mucho que hacer en una pieza que por no demeritar es clásico el trabajo, pero la verdad muy, muy bonito cuando le aplicamos el plus, o sea, técnica, ¿sí? Pues si no hay más, recuerden que Cerámica La Perla está a sus órdenes, contáctenos vía WhatsApp, tenemos página web, tenemos Facebook y sobre todo muchas ganas de atenderlos. Pues si no hay más, mis niños y mis niñas, comenzamos tutorial. Lo primero que tenemos que hacer en este Santa es poner las bases para poderlo trabajar y hacer técnica. Bueno, les voy a explicar algo que es bien importante. Dependiendo de la pieza es como la vamos a trabajar. Si ven, esta pieza tiene mucho, mucha greca, tiene mucho surco o franjita, entonces esta pieza se nos presta mucho a ser cepillado, ¿ok? Hay santas que, por ejemplo, el borde lo tienen liso o lo tienen dividido, entonces dependiendo de tu pieza es como lo vamos a trabajar. Vamos a trabajar una técnica básica y van a ver qué bonito nos queda el cepillado y vamos a matizar y a dar luz. Es lo que vamos a hacer en este Santa. Pero recuerda, como siempre les digo, primero tenemos que trabajar técnica, hacemos básicos, en este caso básico es el negro en la barba, el color carne en los bordes, ¿sí? Ahora, voy a hacerles una aclaración. El color carne no es el mismo que piel, ojo, vean. Este es el color piel y este es el color carne. Es diferente, ¿sí? Ahora, si no tienes color carne, puedes poner un meloncito, puedes poner un cafecito muy claro. Bueno, ¿por qué siempre tenemos que hacer primero la técnica? Porque cuando nosotros ya tenemos una pieza pintada y queremos hacer técnica, pues, obvio, vamos a manchar, ¿no? En el caso del saco, lo que le vamos a hacer es un patinado, ¿sí? De color cocoa o madera o de color café con leche, el que a ti te guste más. Vamos a hacer el saco de ese tono y si nosotros patinamos y ya tengo lista la barba, pues, voy a mancharla. Entonces, primero, vamos a hacer el patinado del saco. Ahora, pinté un poco la pieza para que entendieran cuándo es básico. El básico es el color que va a ir en la parte de abajo con fondo. A eso le llamamos básico cuando hacemos la técnica de cepillado. ¿Ok? Entonces, aquí ya tengo listo el saco. Voy a patinar. Recuerda que ya tenemos tutorial de patinado. Entonces, ahorita voy a patinar. En este caso, voy a patinar con la pátina que ya viene lista, que también se conoce como anticuador. Voy a patinar y se llama cocoa. ¿Ok? Recuerda que ya tenemos tutorial. Aplico. A lo mejor mancho el cabello negro, pero no importa porque recuerda que como es un color base, puedo volverlo a pasar. ¿Sí? Voy a patinar el saco. Aquí no importa que manchemos porque vamos a pintar de color rojo. Vamos a pintar este santa de manera clásica. ¿Sí? Tenemos otras piezas también de santa que lo vamos a hacer de otra forma original. Recuerda que si quieres, si requieres de algún material o de algún tutorial, puedes comunicarte con nosotros al teléfono que aparece en pantalla. También tenemos una página web donde puedes ver todos nuestros tipos de técnicas que podemos elaborar para tu pieza si así lo requieres. ¿Sí? En caso de que no te sirva alguna técnica que tenemos en nuestro canal, nos puedes contactar para tu técnica en especial que te hacemos personalizada. Ahí estoy aplicando. Vean, es lo que les digo. Miren, estoy manchando la barba de la pátina, ¿ok? Y también el borde de la manga del saco. Estamos haciendo esto de tal forma que el saco ahora sí que se vea como de manta. Bueno, ya que apliqué, recuerda que del otro lado de la esponja voy a empezar a retirar en un solo sentido. De esta forma estoy patinando el saco. Vean cómo estoy manchando aquí. Acuérdate que el traje es clásico, va de color rojo, entonces no importa si lo estoy manchando de pátina porque voy a volver a pintar. ¿Sí? Entonces empiezo a retirar en el caso de que la pie se esliza en un solo sentido o de manera circular como tú gustes, dándole forma al saco. ¿Sí? Empiezo, retiro para que nos quede patinado o anticuado o anticuado. ¿Sí? Ya tú le das la tonalidad que tú gustes. Vean, también me sirve porque estoy anticuando al osito. y de esta forma nos queda nuestro patinado y nuestro saco. Vean qué bonito se ve. Este cordón lo vamos a hacer en un café más oscuro o color oro. ahorita que terminemos lo detallamos. Hay que detallar el regalo, el osito y el tambor. Aquí vean, se manchó el cabello. Era lo que les decía que vuelvo a hacer. Como esto si lo puedo pintar directamente pues vuelvo a pintar en color negro y listo. Ya tengo mi básico para poder trabajar. Recuerda que cuando ya trabajes esta técnica en la barba no vamos a poder manchar ya el saco porque ya nuestro saco quedó listo. ¿Ok? Bueno, ya que tengo mi mi técnica que es la primera que hice. Ahora lo que voy a hacer es seguir pintando. Yo les decía que hice un poco de lo pintado para que vieran que era básico. Ya tengo los bordes del saco o de la camisa como quieran llamarle pero recuerda que es a dos manos. Aquí tengo la primera le doy la segunda y voy a completar todos los bordes en el caso del gorro ¿sí? Tengo que terminarlo aquí vean lleva un churrito que no pinte en negro entonces lo vamos a hacer antes de seguir con el color carne voy a pintar ese tono bueno ya vean va de color negro ¿por qué? porque vamos a trabajar técnica de cepillado y matizado en nuestra barba ahorita van a ver que padre se ve barba bigote y ceja ¿ok? bueno ahora vamos a seguir con nuestro color carne no se confundan no es lo mismo carne que piel yo no les hablo de marcas aunque yo vendo todo el material porque también depende en tu lugar de origen que tipo de pinturas trabajen acuérdate que es acrílica es importante que sea acrílica les decía que en el gorro en la borla va a color carne a dos manos y en la orilla del pantalón también ¿si? todo lo que son orillas y así estamos preparando nuestra pieza para la siguiente técnica nuestros colores bases y tenemos nuestro saco vean que bonito quedó el saco vamos a trabajar la barba necesitamos pinceles de cerda dura o cerda de cochino para poder trabajar los cepillados y los matizados lo primero que voy a hacer es trabajar la barba acuérdate tomo la pintura y la extiendo en mi mosaico y empiezo a trabajar sentido contrario de la hendidura vean así es como vamos a trabajar la barba ok vamos a cepillar primero el color gris en el caso del bigote voy a hacer el cepillado hacia arriba para enmarcar la hendidura o hacia abajo como lo estoy haciendo entonces es lo primero que vamos a hacer marcamos el color gris aquí vean ya terminamos de cepillar en color gris nuestro cabello si ahora vamos a hacer parejo la cepillada de nuestros bordes vamos a hacer parejo porque es blanco pero también la barba la vamos a hacer en blanco entonces vean ahorita vamos a matizar la barba cuando decimos matizar solo damos el cepillado en las superficies para darle un poco de más vista y de esta forma estamos haciendo la barba en caso que quisieras la barba de color blanco tendrías que poner blanco con un fondo café o que quisieras que tu santa tuviera una barba más blanca puedes hacer la base de color carne y de ahí haces el cepillado en blanco pero ya no iría en color negro acuérdate sentido contrario de la hendidura esa sería nuestra nuestra forma de cepillar y matizar vean padrísimo que se ve si ahí nos está quedando cepillando ya matizando en color blanco perdón vean como ya nos quedó nuestra barba hermosa verdad bueno es con puro cepillado acuérdense gris y matizado de color blanco ahora vamos a trabajar los bordes cuando trabajamos pliegues o surcos yo sugiero el pincel de cerda dura plano pero cuando hay grecas como en este caso que hay como agujeritos vamos a trabajar los de cerda dura pero redondo entonces voy a tomar la pintura blanca y vamos a empezar a trabajar de esta forma empezamos con un pincel de cerda dura pero ahora redondo no importa que manches tanto la parte de arriba como la cara porque recuerda que esas van pintadas si directamente aquí empezamos a hacer nuestro trabajo y en este tipo de superficie yo sugiero el pincel de cerda dura pero de punta redonda ok vean que hermoso se está viendo son dos manos recuerden si aquí no importa el sentido que le des porque como hay muchos surcos no importa que sentido le estemos dando lo importante es que se vea el efecto del fondo si estoy dejando secar esta parte para que le demos una segunda mano y veas que hermoso queda vean así lo vamos a trabajar en todos los bordes no importa que se nos manche el osito ahora si vean así como nos quedó aquí el gorro lo podemos trabajar al final pero ya esta parte ya quedó su trabajo de cepillado en blanco aquí en los bordes solamente estamos cepillando si y en la barba cepillamos y matizamos y así es como nos queda nuestro trabajo ahora lo vamos a hacer en todos los bordes sale vean que padrísimo está quedando de esta forma estamos haciendo los bordes aquí le dejé el rojo porque quería probar el color que color le iba más de acuerdo a mi fondo les comentaba que el fondo era color carne lo pueden poner carne color crema color cadmio si un cafecito cadmio el sahara depende de las pinturas que tú trabajes ese color que le vas a poner abajo pero lo importante es que se vea este efecto vean que hermoso el frente miren que bonito se ve y esto lo que estamos haciendo es técnica ya después de hacer técnica ya vendrá puro puro pintado básico o pintado directo sale acuérdate que esto es al gusto tú le puedes dar de dos a tres manos dependiendo como tú quieras que se vea si si por ejemplo en vez de que el santa en vez de que fuera rojo lo hagas en azul entonces el fondo lo puedes hacer gris y puedes hacer el fondo gris y puedes cepillar en blanco también tiene que ver mucho de que color vas a vestir al santa en este caso lo estamos haciendo clásico que tal se ve hermoso verdad bueno pues ya que terminamos esto la técnica ahora ya nos vamos a ir a pintar el rojo y a empezar con los detalles aquí están los guantes aquí está su regalo y con esto estamos terminando la técnica acuérdate que este es un santa muy bonito pero pueden trabajar técnicas de cepillado matizado luz y van a ver que aunque haciendo técnicas sencillas quedan muy padre si por si tienes piezas de este tipo ok si te está gustando este video te pido de favor le des like si mientras vamos a darle un poquito más bueno a mi me gusta un poquito más de luz en blanco para que se vea más el efecto de borreguito en la orilla y vea así es como va quedando después de que ya terminamos la barba ahora hicimos rojo en el traje en lo que es el saco el pantalón y el gorro si observan el gorro lo tengo sin pintar todavía recuerda que es importante que para las piezas grandes siempre tengas un espacio dentro de tu pieza de apoyo en este caso yo me apoyo mucho con la cabeza donde está el gorro si yo lo hubiera pintado de rojo como todavía me faltan detalles de mi pieza al final lo más seguro es que termine manchado o de tanto ponerlo en la mano luego se va marcando aquí lo que yo sugiero es que la parte donde tú te apoyes más de tu pieza la dejes para pintar al final ahora ahorita que ya terminamos el saco vean el cinturón la hebilla como queda y el ganchito para apretar ok lo primero que vamos a hacer es aplicar lo que es el pegafoil en nuestra hebilla de nuestro pantalón si vamos a aplicársela y recuerda que esa técnica ya la tenemos dentro de nuestros tutoriales donde va el oro voy a aplicar pegamento para foil y lo voy a dejar secar como media hora si puedes si quieres dejarlo más tiempo yo te lo sugiero porque hace que el papel foil se fije mejor si el papel foil también se conoce como hoja de oro aquí lo tenemos ya listo para pegar en un rato ok nos vamos a esperar que seque le doy de media hora a una hora en lo que seca esto miren se acuerdan que el saco ya nos había quedado el saco le vamos a poner un color yo no sugiero el café ni el oro porque siento que se pierde hay un color de la gama de brillacolor que se llama ducado es como un color entre naranja oscuro si vean que bonito se ve y cobre a mí me encanta este color se llama ducado ese va a ser el color de la cinta o del cordón de nuestro de nuestro sac vean aquí estamos marcando y ahí lo vamos a terminar a dos manos ok ahorita nada más lo voy a dejar marcadito recuerden se llama ducado ahorita lo que voy a hacer porque como lleva mucho color de pintado básico ya después hacemos técnica vamos a marcar guantes regalo moño si es lo que vamos a hacer y de ahí los vamos a pintar porque si los pinto luego no van a saber que puse de entrada les comento que esto es mejor ir marcando es un tip que les doy los colores que van a aplicar por ejemplo en los guantes voy a aplicar un color azul celeste recuerda que todos los colores de preferencia van de dos a tres manos ya es cuestión de tu gusto bueno si ahora el regalo va a ir de color verde bosque le vamos a hacer por ahí una textura pero lo vamos a poner en color verde bosque como se muestra aquí si y el moño lo vamos a poner nacarado a mi me gustaría el moño de este color si para poner ese color tengo que poner como base un verde oliva que sería este ahí se ve para el moño y el listón del regalo después de haber aplicado este color entonces ya podría yo poner el el color verde es un verde 300 de la gama de brillacolor muy bonito sale entonces vamos a seguir con nuestro trabajo para ir dándole terminación a nuestro santa si cuando terminemos de hacer este azul este es un copito de nieve en las dos guantes lo vamos a pintar de color blanco si vamos a marcarlo nada más y va de color blanco ok bueno hasta ahí les dejo marcado vamos a seguir avanzando los básicos y ahorita trabajamos todo todo lo que avanzamos se acuerdan que les comenté que hiciéramos los básicos del guante el regalo y la cara ya la hicimos si esto que ven aquí que le hacen sus mejillitas son con gis al pastel es importante que usen esos tipos de gis también la boca ok aquí avance la textura que le vamos a hacer fíjense lo importante de poner textura porque se ven más bonitas las piezas miren este es con textura y este sin textura lo importante de utilizar la textura es que levanta mucho las piezas entonces se acuerdan que les dije vamos a hacer básico y hacemos la piel y de ahí ponemos cara recuerden no lo mismo piel que carne si por otro lado las botas van en negro y las suelas son en color óxido ahora vamos a ir acabando nuestra pieza el regalo era verde bosque se acuerdan bueno con un liner vamos a ir aplicando texturas con un liner de 0 sobre 10 vamos a aplicar líneas como ya empecé a que hacerlo es importante que trabajes el liner de la manera correcta si yo no me da miedo delinear este tipo de texturas nos ayudan para que nosotros aprendamos a delinear si así así que no tengan miedo la clave está encargar el pincel vean va cargadito para que me quede a la primera aquí estoy haciendo mi textura supuestamente es un regalo rayado vean si acá atrás la voy a seguir lo importante es que le demos diversidad a nuestras piezas que trabajemos un poquito más los pinceles si ahí lo estamos trabajando el liner a lo mejor mancha un poquito vaya porque también hay que entender que no somos perfectos entonces ahorita no traten de limpiar con un trapo de favor con el mismo dejen que seque y de ahí volvemos a pasar el color y listo si vean como nos está quedando ahorita vamos a detallar ahí y así estamos haciendo el regalo ya que terminamos de armar el regalito ahora lo que vamos a hacer es trabajar nuestros copos de nieve este lo trabajamos con un color blanco o puede ser un azul claro también es un verde muy claro para trabajar los regalos si ya que trabaje este el tono blanco ahora puedo rellenar del blanco y le voy a poner este verde clarito vean así vamos a estar rellenando nuestras líneas y lo vamos a hacer en todos como ya nos quedó el regalo este es un verde eléctrico y este es un verde conocido como ultra rico los dos de brillacolor vean que bonito ya nos quedó el regalo ahora vamos a trabajar los copos de nieve en el guante esto está muy fácil es cuestión de coordinación miren vamos a poner uno aquí para que se vea bonito uno chiquito le vamos a poner un punto al centro y vamos a contar tres palitos tres puntitos de ahí vamos a poner otro como si estuviéramos haciendo una cruz traten de irse lo más derechitas posible derechitos perdón si para todos los que me están oyendo si te está gustando este tutorial te agradezco le des like y por favor suscríbete a nuestro canal bueno aquí estamos haciendo el primero vamos a hacer tres o cuatro la cosa es que el guante se vea novedoso se vea bonito vean y de esta forma nos está quedando nuestro copo vamos a hacer uno acá otro acá y otro acá para que ya nos quede nuestro guante aquí ya está la muestra vean que bonito se ve eso mismo vamos a reproducir en este guante aquí estamos acabando ya nuestro último copo vean que bonito quedan los guantes y así es como nos quedan nuestros guantes ok bueno el regalo ya nos quedó ya nos quedaron nuestros guantes ahora vamos a trabajar el saco el perdón si el saco de regalos vean lo que les comentaba aquí está el color que se llama ducado que bonito se ve ahora vamos a trabajar este nuestros regalitos pero antes de trabajar nuestros regalitos vamos a terminar con la técnica del de la hebilla vean se acuerdan que le pusimos pega foil ahorita le vamos a pegar el foil recuerden que de este tutorial de esta técnica ya tengo tutorial el foil bien estampado o de colores lisos y este también puede ser la hoja de oro muy famosa si vamos a cortarle un pedazo para podérselo poner en la hebilla bueno recuerda que para esta técnica la parte brillosa va hacia ti y la parte opaca sobre la pieza que le vas a poner foil entonces vamos a trabajarla si yo lo dejé secar aproximadamente 40 minutos una hora para que me agarre de la mejor forma le pasamos el dedito para que pase bien 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 y que nos quede bonita sobre todo si retiramos y vean que bello hay algunos detallitos volvemos a pintar en negro ahí y de esta forma nos está quedando nuestro nuestra hebilla si ahora ya que me quedo mi hebilla lo que voy a hacer es recuerda que para cada vez que acabemos una técnica excepto cepillado y mosteado es al gusto pueden aplicar un sellador un porcelanizador si para proteger el trabajo en el caso de estas técnicas que llevan papel por ejemplo en el caso del foil si es importante que apliquemos nuestro sellador entonces en este momento le voy a aplicar el sellador encima de lo que pegué y ya después voy a detallar con color negro si aquí voy a aplicar mi sellador para que el color oro no se le pierda y aparte se proteja si si yo no lo aplicara con el tiempo se va a empezar a poner opaco entonces es mejor aplicarlo y que quede selladito antes de terminarlo así ya estoy aplicando el porcel ya que está secando la hebilla vamos a trabajar nuestro saco ya patinamos le hicimos su listón y ahora vamos a trabajar regalo osito y tambor fíjense bien podemos seguir haciendo texturas para que nuestros trabajos se sigan viendo padrísimos no necesariamente tienen que usar el blanco en lo personal a mí me gusta mucho porque siento que levanta mucho las piezas entonces voy a esta cajita le voy a aplicar textura y vamos a hacer unos puntitos en zigzag zigzag es como si fueran viboritas así miren vean ahí estoy aplicando zigzag si esto ya lo hemos hecho en otros tutoriales pero lo bueno ya tenemos nuestro regalito el tambor lleva un café cadmio y es oro brillante en la orilla del tambor y por último el osito lo vamos a cepillar con un color café si café chocolate vean recuerden como es el cepillado tomo el café y lo trabajo lo extiendo y entonces aquí le voy a dar un cepilladito a todo lo que es la pieza del osito bueno así es como nos queda nuestro osito ya cepilladito le hacemos ojitos naricita y boquita y le damos otra pasadita de oro brillante al tambor este mismo oro brillante nos va a servir para las estrellas vean que bello nos queda ya tenemos nuestros regalos esas estrellas donde están los orificios la clave del 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 delineado te la doy de una vez es que el pincel este cargadito de pintura mientras que tú tengas el pincel cargadito de pintura no vas a tener problema a la hora de delinear si vean está cargadito y así voy a hacer mis estrellas ahora fíjense bien ya terminé los regalos ya estoy haciendo mis estrellas termino mis estrellas y por fin voy a hacer gorro que se acuerdan que les decía que el gorro se deja al final porque vean como quedó como está todo sucio de lo que lo estamos agarrando mucho entonces termino estrellas hago gorro y esto se acaba si ahorita lo vamos a mostrar como nos queda finalmente así nos quedó el gorro vean que fue lo último que hicimos también marcamos los bordes de las estrellitas para que luzcan en color oro como ya les había indicado ahora podemos poner otro plus miren la bolita del gorro le pusimos pegadiamantina ya estoy esperando que seque bien puedes dejarlo solo en la bolita o aplicárselo a los bordes del gorro todas las partes que se vean blancas si las mangas y el chaleco y la orilla del pantalón pero a mi gusto personal solamente se lo puse en la bolita del gorro sale ahora fíjense bien me han preguntado que este como pueden sellar sus piezas pueden sellar con spray pueden sellar con laca en lo personal a mi no me gusta sellar con esos materiales porque acá en Veracruz corre aire y ese aire trae polvo entonces cuando aplicamos el spray ese polvito se le pega lo que yo sugiero es el porcelanizador el sellador ya sea mate o brilloso entonces ustedes pueden aplicarlo al final del trabajo sale bueno mis niños y mis niñas espero les haya gustado este tutorial y le den like si necesitan de algún tutorial o de algún material no dudes en contactarnos y recuerda que lo más importante es que si pinta cerámica que sea con el corazón adiós un un no Gracias por ver el video.